Viene el disparo, el remate, gol, 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 gol de Tigres, es autogol me parece, la jugada, la jugada donde Tigres manda un servicio que mande al área y una jugadora en el Caxa se lanza y la manda en su propio arco para adentro, Sergio Verdirame, llegó el segundo de Tigres esta noche. Sí, llega el segundo, ahí estamos viendo la posición.